¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Nacho Rojas y te voy a presentar los 7 titulares para Escena Tecno Chile. Si eres amante de la música electrónica, este espacio es para ti. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y encuéntranos en Instagram como escenatecnochile. Escena Tecno Chile, este sábado 20 de junio, transmite su episodio número 2 de su programa IGTV DJ Z. Edición especial solo entrevista con el gran invitado DJ productor nacional Chris Ellis, conduce Easy Cañas a las 21 horas. Esta sección consiste en solo entrevista al artista. En el episodio 1 tuvimos al gran Pablo Insunza. Lo pasamos tan bien que nos hizo muy corta la entrevista y tuvo dos partes. ¡Disfrútenla! Está en nuestro perfil de Instagram, arroba escenatecnochile. Ya que estamos en confianza querido público, les adelantaremos que este miércoles 24 de junio tenemos IGTV DJ Z Edition especial 21 horas con el gran Marco Latrachi. Conduce nuestra querida amiga Polly. Y el sábado 27, 21 horas, volvemos con todo con IGTV DJ Z, episodio número 5. Nada más ni nada menos que con el gran Ricardo Molinari, que nos sorprenderá con un DJ Z extremadamente espectacular acorde a nuestro hermoso público. Recuerda, arroba escenatecnochile. Nuestros amigos de Circular Estudio quieren que desarrolles tus conocimientos al máximo. Por eso que regalan dos masterclass de 2 horas a elección, DJ o producción musical. Todas las fases para participar están en su Instagram, arroba circular estudio. Natalia Fosk, acá Clio, DJ y productora chilena, este viernes 19 de junio lanza su nuevo single llamado Who I Am. Todas las impresiones de lo que fue Who I Am para Natalia Fosk están en su Instagram, arroba DJ Clio. Además, hay un pequeño preview de lo que significó su trabajo. Nacho Rojas, DJ y productor chileno, el pasado 1 de junio hizo el lanzamiento de su último track, Groove Ease, por el sello mexicano Codec One. Este track es parte del compilado Dance Therapy 2020 Vol. 1, donde comparte con artistas como Rich Pat, Weissi, Sponic, Mago Jefa, Raquel de Lancastre, Tommy Hash, Masiwa, Ángel Baez, Jordi Román. Puedes encontrarlo en todas las tiendas virtuales como Spotify, Viport, Traxor, etc. El pasado 23 de mayo fue lanzado el EP llamado Dangerous, por el sello chileno Levan Groove. El EP cuenta con dos tracks, el primero es el original mix de Ceba y Turra, Tech House, y el segundo es el remix de Leo Ríos, Minimal Deep Tech. En tan solo 5 días de su estreno, el track de Leo Ríos entró al Best New Minimal Deep Tech del mes de mayo, creado por Viport en la posición número 27. Nada mal, ¿no? Nos alegra saber que el producto nacional es bueno. Si aún no lo escuchas, ¿qué esperas para disfrutar de esta bomba? Luciano, DJ y productor chileno suizo, fue uno de los primeros DJs a nivel mundial en volver a ejercer su pasión, poder compartir momentos de música y hacer bailar a la gente, rigiéndose a las normas dictadas por el gobierno suizo. Los clubes abren sus puertas y permiten recibir solamente a 300 personas y hasta la medianoche. Y en Ginebra, en otra fiesta que contrataron a nuestro compatriota, serán solo 100. Y eso gente, esperemos que como el gran Luciano vuelve, todo el mundo vuelva a la normalidad y podamos volver a bailar nuevamente juntos. ¡Gracias! Charlotte de White lanza su nuevo EP llamado Return to Nowhere. Está disponible en KNTX Music, sello discográfico de Charlotte. Este EP cuenta con cuatro tracks. Skitty, Lee Me, Return to Nowhere, Ensemble y What's in the Past. Lo pueden disfrutar también en su último live set desde un castillo medieval. Está disponible en el link de KNTX Music. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Recuerda suscribirte a nuestro canal escenatecnochile y encontrarnos en Instagram como arroba escenatecnochile. Si eres fanático de la música electrónica, suscríbete a nuestro canal escenatecnochile. Gracias por ver el video. Gracias.